Buenos días, vamos a dar comienzo entonces a las charlas programadas por el día de hoy. Vamos a comenzar con la charla de la doctora Ferreira Foscarini. El Ferreira Foscarini es profesor asistente en la Facultad de Ingeniería de Ciencias de la Información de la Universidad de Toronto en Canadá de este enero de 2010. Es previamente ocupada por la posesión de archivista similar del Banco Central Europeo en Frankfurt y directora de la Oficina de Registros y Archivos Generales de la provincia de Bologna de 1995 hasta el 2000. En 2009 obtiene su Ph.D. en Bibliotecología, Información y Archivología en la Universidad British Columbia en Vancouver, en Canadá, donde también ha dictado cursos de gestión avanzada de registros. El título de su disertación de Ph.D. versó sobre el sistema de clasificación funcional de gestión de registros en bancos centrales. La doctora Foscarini también ha dictado cursos en escuelas de archivología en Italia y Alemania y ha publicado varios artículos en áreas de archivología y administración de registros. También ha estado particularmente interesada en investigar la relación entre organizaciones culturales y prácticas de administración de registros. Me comentaron que en este caso era encima de los documentos, incluso cuando dije registros antes, aparentemente eran documentos. Y también sobre tecnologías y transformaciones organizacionales. Otras áreas de interés en investigación para ella han sido en el área de diplomática, teoría de género y preservación digital. Y desde 2004 ha conducido investigaciones en el proyecto de Interpares, en el cual ha contribuido especialmente en áreas de archivística y legislación. Estamos preparados, vamos a juntar para la charla de la profesora Foscarini con traducción. Estamos listos. Lo dejamos con la profesora Foscarini, vamos a tener un tiempo estimado de 9, 35, 40 minutos para la presentación. Y luego seguirán preguntas si alguien tiene alguna pregunta. Pueden pasarla con un papelito como en los días anteriores o pueden pararse a hacer la pregunta. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer al organizador del evento, el comité científico, por haber invitado aquí. Muy plena de estar aquí. Quisiera agradecer al organizador del evento, ustedes siempre sentí y costumbre con gracia de estar aquí. Ok, y ahora comencemos. Así que comenzaré. Gracias a mi traducionadora. Gracias a mi traducionadora. Esta presentación discuta el significado y el propósito de la clasificación de documentos como un medio para identificar y organizar los documentos elaborados recibidos en el curso de un negocio. La primera pregunta será, ¿qué le ocurre a un sistema de clasificación de documentos basado en funciones cuando es utilizado en un ambiente electrónico? Sin embargo, antes de responder esta pregunta, repasaré a una serie de asuntos metodológicos relacionados con el diseño y la implementación de estos sistemas de clasificación funcional. Esta análisis es basada en los hallazgos de mi tesis doctoral, que involucra la visión de la literatura europea y norteamericana sobre la clasificación de la clasificación de la clasificación de documentos y una investigación de estudios de clasificación investigando el uso de sistemas de clasificación funcional en cuatro bancos centrales. Sí, en este trabajo de mi doctorado incluí una extensa reseña de la literatura archivística tanto europea como norteamericana sobre la clasificación de registros y un estudio de casos múltiples sobre el uso de sistemas de clasificación basado en funciones en cuatro bancos centrales. Ok. Entonces, ¿qué es la clasificación de documentos? Entonces, en 1956, en el mismo año, el archivista nacional estadounidense, Schellenberg, y el señor de Australia, McLean, reconocen la importancia fundamental de la clasificación de la clasificación de la clasificación de los registros actuales y para el entendimiento de las funciones organizacionales. Este mismo año, el archivista nacional estadounidense, Diodor Schellenberg, y su par australiano, Ian McLean, reconocieron la importancia fundamental de la clasificación de documentos para el manejo de registros actuales y para el entendimiento de las funciones organizacionales al escribir, respectivamente. Estas descripciones de la clasificación de documentos implica o supone que los registros deben ser entendidos como instrumentos y productos o residuos de las actividades prácticas y que se acumulan natural y necesariamente de una manera específica determinada por la forma en que las actividades que los originan se están llevando a cabo. As we all know, what distinguishes an archives as an organic whole, lo que distingue a un archivo como un todo orgánico, from a mere collection or sum of single items artificially brought together de una suma simple de ígenes juntados para cumplir cualquier propósito externo, is exactly this original, necessary and incremental link known as archival bond, existing among all records that belong together because they originated during and by virtue of the same activity or business function. y lo que distingue de una cosa de la otra es justamente esta conexión original, necesaria e incremental, conocida como el vínculo archivístico, que existe entre todos los registros que han de estar juntos porque se originaron durante y por virtud de la misma actividad o transacción. Estos principios de archivística conllevan algunas consecuencias importantes que han de afectar al modo en que los documentos activos son o deberían ser interrelacionados y ordenados en la oficina de los creadores de dichos documentos. So, first of all, the process of identifying and organizing the records that accumulate in the course of business by means of classification must be determined by the circumstances of records creation. Primero, el proceso de identificar y de organizar los documentos que se acumulen en el curso de un negocio por medio de la clasificación debe ser determinado por la circunstancia de creación de los documentos. Segundo, todo código de clasificación de los documentos es necesariamente diferente de cualquier otro. O, this implies that retrieval is just a collateral benefit of classification, lo cual implica que la recuperación de los documentos es solo un beneficio colateral de la clasificación. Its primary purpose being to place individual records into the aggregates to which they belong based on the creator's mandate and function. Siendo, por supuesto, su principal propósito colocar los documentos individuales en las agregaciones de las que pertenecen basándose en el mandato y las funciones de su creador. So, in other words, the practice of classifying records comes from the need to make explicit the archival bond that exists among all records participating in the same activity. Another element that should be noted is that the study of the functions, activities and transactions of any records creator appears to be a prerequisite for the correct design or records classification systems. However, there has been little theory building on the topic of functional classification. Furthermore, classification practice demonstrates that the principles that should guide the design y implementación de sistemas de reclacificación de reclacificación son generalmente no bien entendidos por aquellos entrustados con esta tarea, si son arquivistas o reclacentes. Mi crítica es basada en evidencias proporcionadas por la variedad de productos de calidad desigual que han resultado del uso de métodos de clasificación diversos e inconsistentes tanto en Europa como en Norteamérica, donde el debate en torno a las aproximaciones a la clasificación en la gente. Los hallazgos de un estudio de caso múltiple conducido por mí en el 2008 confirman que el rol y las características de la clasificación de documentos a menudo son mal interpretados. A menudo sobre el significado de la función, la actividad, el proceso o la negocio no se comprende bien, por lo tanto los practicantes encuentran difícil aplicar la metodología basada en funcionamiento. Y por lo tanto los practicantes encuentran la metodología basada en funcionamiento difícil de aplicar. Adelante ese pedazo. Ahora vamos a dar un vistazo a la historia de la clasificación de documentos empezando por subir origenias. Vamos a ir brevemente a través de estas láminas. Ok, so only in the last decades the functional approach has been recognized as the most appropriate to guide the sedimentation of records during their active life. Solo en las últimas décadas esta aproximación o enfoque ha sido reconocido como no adecuado para guiar la sedimentación de documentos durante su vida activa. In the ancient and medieval world, records used to be either spontaneously accumulated as they were sent or received. En el mundo antiguo y medieval los documentos usualmente eran espontáneamente acumulados a medida que se enviaban o no se recibían. O se seleccionaban deliberadamente, siempre por motivos prácticos y operativos para conformarse ellas que constaban principalmente de títulos legales llamados archivos del tesoro. Finally, in the course of the 17th and 18th century, the Prussian state, developed a revolutionary method to organize the records made and received by the government. Desarrollaron un método revolutionary para organizar los documentos realizados y recibidos por el gobierno. All records related to the same subject and secondary to a given business transaction, activity or procedure independently of the status of transmission, form or value. Todos los documentos relativos a un mismo asunto y secundariamente en una transacción de negocio, actividad o procedimiento dado, independientemente de su estado de transmisión, forma o valor, se unirían incrementalmente en unidades físicas y lógicas discretas llamadas dossiers o expedientes, que luego serían agregados orgánicamente de acuerdo con diversos criterios homogéneos. Este sistema, también conocido como Registratur Sisteme, es el primer ejemplo de un método sistemático para clasificar documentos siguiendo un Act and Plan, es decir, un sistema de archivo comprensivo y basado en asuntos y funciones. Finally, in the course of the 17th, 18th century, sorry, beginning of the 19th century, the German system spread through most of continental Europe, thanks to the conquests made by Napoleon, whose administrative apparatus adopted and improved the classification system. A comienzos del siglo XIX, el sistema alemán se había extendido a gran parte de la Europa continental gracias a las conquistas de Napoleón, cuyo aparato comunicativo lo adoptó y mejoró combinando las capacidades de clasificación y registro en una sola herramienta. So, combining the classification and registration capabilities in one tool. In Italian, this is called Sistema Registro Protocolo. Sí, en Italia esta combinación llama Sistema Protocolo. Protocolo titulario. Protocolo titulario, right. Ok. Good. So, most of the classification schemes existing in early bureaucracies as well as the description of their methodological underpinnings. Although function based in theory, aunque son basados en funciones en teoría, at a closer look show that they actually reflect the current internal organizational structure of the records creating organizations. Al mirarlos más de cerca muestran que realmente reflejan una estructura interna actual de las organizaciones que crean documentos con su jerarquía de departamentos, divisiones, oficinas, etc. This is the definition of function in diplomatics. Esta es la definición de función en diplomacia. So, it's an abstraction function. And as such, it needs a physical structure to materialize. Sí, definida en un común, en total entidad orientada a un propósito considerado en abstracto, en una abstracción y como tal necesita una estructura física para materializarse. So, when each function is carried out without involving more than one organizational unit or department at a time, cuando cada función se realiza sin implicar a más de una unidad organizativa o departamento al mismo tiempo, the boundaries of either concept, function and structure may be so blurred that making a distinction for the purpose of describing only the function abstractly will almost be impossible. So, from the beginning of the industrial age until at least the second world war, societal structures used to enjoy a relative stability. Public and private bodies were characterized by other simple and rigid hierarchical structures. Tanto los órganos públicos como privados estaban caracterizadas por organizaciones hierárquicas bastante simples y rígidas. Una división racional del trabajo. Y una división racional del trabajo. Y conjuntos fibros de responsabilidades asignadas a cada oficina. Univocal, downward, communication flows and linear decision-making processes imply the minimum overlapping of tasks and no need for sharing them. Los flujos de comunicación unívocos descendientes y los procesos lineales de forma de decisiones implicaban un mínimo desolapamiento de tareas y no había necesidad de compartirlas. In such self-contained monohierarchical structures, en tales estructuras autocontenidas y monohierarchicas, decisions were made at one level and implemented at the next. Las decisiones se tomaban en un nivel y se implementaban en el siguiente. And the relevant records provide the mechanism for monitoring an individual's performance and set precedence for further actions. Y los documentos relevantes proporcionaban un mecanismo para supervisar el funcionamiento de un individuo y establecer precedentes para acciones futuras. So, basically, in this machine of full bureaucracies, it was almost impossible to see organizational functions and structures as separate, distinct entities. So, I'm not going to read this, but this just shows what I'm saying, that function and structure were confused, and even Jenkinson and Cross-Norton were using the terms interchangeably. So, I'm not going to read all these lines, but this basically confirms what I'm saying, that the terms are generally intercambiados from another level. Schellenberg is the first who really understands that function is function, and the records are the result of function, they are used in relation to function, and they should therefore be classified according to function, not organizational structures. Schellenberg is the first author who elaborated a set of principles for classifying records, and who highlighted the importance of functional analysis. Schellenberg is the first author in elaborating a set of principles for classifying documents and that illuminates the importance of functional analysis. His classification development rules, and in particular, the hierarchy of functions, activities, and transactions, he identified as the basic structure of his functional classification model. became a point of reference for the archival community, not only in the US. Still today, these concepts and definitions are drawn on as a useful framework for the analysis of contemporary organizations. Y aún hoy, sus conceptos y definiciones se utilizan como un marco útil para el análisis de las organizaciones contemporáneas. Okay, let's have a look at Canada. Vamos a ver un poco a Canada. Until the 80s, in Canada, like in the US, hasta los años 80, en Canada, tanto como en Estados Unidos, subject-based systems were the rule. Los sistemas basados en el asunto eran la regla. The first attempts to a functional approach to classification can be found in these systems. The major advantage provided by these systems derives on the fact that classification is fully integrated with the preservation plan. La ventaja principal de estos sistemas radica en el hecho de que la clasificación está completamente integrada a un plan de preservación. Because each lower level of the classification is associated with retention rules. So you know what I'm talking about. So you know what I'm talking about. So you know what I'm talking about. The challenge of integrating classification and retention considerations. El reto de integrar consideraciones de clasificación y conservación makes this system extremely efficient. However, an in-depth analysis of the Canadian classification schemes reveals that the declared functional approach is in some instances subordinated to retention requirements. So all these systems are a good example of the outcome of functional analysis. But they don't really reflect functions. Ellos realmente no reflejan función. So the analysis is functional, but then the outcome is not functional. Sí, el análisis es funcional, pero luego el producto no es absolutamente nada funcional. En 1990, the National Archives of Canada, today Library and Archives Canada, launched a project for the review of the classification system. The outcome of this project was the business activity structure classification system. Sorry, I'm jumping from one point to the other. Okay, so this system is a purely function-based system that relies on the assumption that the sequence of procedural steps described in the legislation can make up the structure of the classification system. The result of this project was a system purely based on functions which is a system-based system. So, there is no doubt that this methodology is indeed very logical and fully functional. However, if applied systematically and exclusively the approach described above, may result in an abstract and self-referential system. So, a classification that would mirror the functions but would be totally unable to capture the actual ways of carrying out work in a real office. A second shortcoming refers to the fact that not every single activity behaves as a structured repetitive process. There are areas of human endeavors that have the characteristic of being creative and unpredictable. So that the relevant activities do not follow any pre-established linear or cyclical sequence of steps. The last consideration, in spite of the Canadian model, is that in a real work environment not every step that makes up a process is bound to generate a distinct transactional file. Okay, so now we talk about the electronic environment. Okay, if one understands classification as a mere retrieval tool, then its role in the context of electronic record system may seem outdated. And even superfluous, given the highly sophisticated search engines which are usually embedded in those systems. O incluso hasta superfluous, dado los altamente sofisticados motores de búsqueda que traen esos sistemas. Thus, it's even more important today than it was in the past. Así que, es mucho más importante hoy de lo que fue en el pasado. For Archivists to stress that classification has other ends and values, and that the intellectual control it exercises over the records is necessary and irreplaceable. This is what Mariela Guercio, an Italian Archivist, says about the importance of classification. Esto es lo que dice la autora italiana, Mariela Guercio, acerca del tema. Yes. So, what makes a classification a crucial tool in the electronic environment? Lo que hace la clasificación una herramienta crucial en el mundo electrónico. More fundamental than it was in the paperwork. Mucho más fundamental de lo que era en el mundo en papel. Es principalmente el hecho de que provee información esencial sobre el contexto. Of records creation and use information that would be otherwise unattainable. Contexto de creación y uso de los documentos. Información que de otro modo podría pasar a estar fuera del alcance. Hans Hoffman, Dutch Archivist, talks about the logical boundary that classification establishes. Sí, hay otro autor, Hans Hoffman, que también habla sobre el vínculo archivístico. Termino central en esta presentación. So, let's have a look at the standards. MORG II, the model requirements for the management of electronic records. Sí, vamos a ver lo que puede exhibir este modelo MORG II, una versión revisada y actualizada de los requerimientos de modelos para el manejo de registros electrónicos. States explicitly that classification is at the heart of any EDRMS, the chronic documents and records management system. Sí, menciona explícitamente esos conceptos versus sobre ellos al señalar que el esquema de clasificación existe en el corazón de cualquier sistema de manejo de documentos y registros electrónicos. The National Archives of the UK has promoted the use of function-based classification for the management of electronic records since the 90s. El Archivo Nacional del Reino Unido, ante la Oficina de Registros Públicos A, has promovido el uso de la clasificación basada en funciones para el manejo de registros electrónicos. More recently, however, the TNA has slightly modified its view and recommended the hybrid approach. Más recientemente, sin embargo, esta organización ha modificado ligeramente su visión y recomienda un enfoque híbrido, where only the higher levels of the classification are function-based, while the subclasses are subject-based. In the Records Management Manual by Shepard and Dowd, which was published in 2003, and it's quite popular worldwide. Sí, en el manual publicado en el 2003 por los autores Shepard and Dowd, muy popular sobre el manejo de registros. Function-based classification is considered the most appropriate means of classifying records. La clasificación basada en funciones está plasmada ahí como el medio más apropiado para la clasificación de documentos. Shepard and Dowd also presenta rather detailed examination of the methods that can be drawn on to develop functional classification schemes. También estos autores presentan una examinación detallada de los métodos que pueden conllevar el desarrollo de esquemas de clasificación funcional. So, top-down, functional analysis, and or bottom-up, business process analysis. Sí, análisis funcionales que van de lo general a lo particular y también análisis de sistemas, o procesos, o negocios. So, Shepard and Dowd recommend records managers to employ system or process modeling. Sí, estos autores recomiendan a los autores de documentos utilizar la técnica de modelar sistemas o procesos. One may wonder, though, whether records professionals actually possess such a business analysis knowledge. Uno podría preguntarse, sin embargo, si los archivistas, de hecho, poseen tales conocimientos. Considering that, in general, current study curricula for records managers and archivists hardly contemplate any notions of business analysis systems engineering and the like. Sí, uno hace esa pregunta considerando el hecho de que, en general, el currículo actual para la formación de estos profesionales difícilmente contempla alguna noción relativa al análisis empresarial, ingeniería del sistema o afines. Shepard and Dowd also describe how to exploit the functionality of computers to enhance classification systems. En este contexto también se describe cómo explorar las funcionalidades de las computadoras para ampliar las capacidades de la clasificación. Porque en los sistemas electrónicos el almacenamiento de la información en memoria es al asalto, digamos, arbitrario. El uso de carpetas para imitar la disposición física de los documentos ya no sería esencial. En vez de traducir el modelo lógico de las funciones, procesos de una jerarquía de carpetas y subcarpetas, Contextual metadata, from an authority-fine listing, the various functional levels would be added to the records to allow a more flexible, virtual, faceted classification. En vez de eso se agregaría una serie de metadatos contextuales desde un directorio contentivo de todos los niveles funcionales para permitir una clasificación más flexible, virtual y en facetas. Cualquier registro agregado a un proceso de actividad particular, según los autores, puede ser assemblado a solicitud, es decir, respondiendo a las exigencias dadas en respuesta a la búsqueda de la respuesta de un usuario determinado. De forma tal que el documento se vuelve virtual, pues se deriva puramente de metadatos aplicados a un nivel de ítem. El enfoque multidimensional de metadatos contextuales de estos autores que mencionamos junto con su interpretación atomística del manejo de los registros, junto con su interpretación atomística del manejo de los registros, Yo personalmente creo que la creación de archivos a solicitud no debería reemplazar la disposición fijada, porque dicha disposición provee evidencia sobre la forma en la cual los registros se han creado y acumulado originalmente en el transcurso del negocio. Hay solo un estudio inductivo empírico del que conozco, conducido por el autor Stuart Orr, bajo el título de clasificación de documentos basada en funciones. Los hallazgos son que tanto los expertos como los practicantes están de acuerdo con que la clasificación basada en funciones es una buena forma de clasificar documentos. I will explain this with my research. So, the review of records management and archival literature has highlighted that, although a functional approach to records classification is greatly promoted, the concept of function doesn't appear to be thoroughly described. La reseña sobre el manejo de los documentos y la literatura archivística ha enfatizado el hecho de que, aunque un enfoque funcional de la clasificación de documentos es bien promovida, el concepto de función aún no parece ser completamente descrito. Nor are the nature and purpose of classification clearly and consistently stated throughout the literature. La naturaleza y el propósito de la clasificación tampoco están claros y consistentemente expuestos a la literatura. In my research, I had this major research question. How do people in organizations understand the concept of function and the functional approach as a methodology for the design and implementation of record classification systems? So, instead of looking at the theory, I wanted to examine the practice. The practice of record classification. So, in order to allow for a comparative analysis of the empirical data I collected in the course of the four case studies I conducted with central banks, para poder hacer un análisis comparativo de la data que recogí durante el estudio, los cuatro casos del estudio en los cuatro bancos centrales en Europa y Norteamérica, I relied on a few lines of inquiry. Mero se en algunas líneas de pesquisa. So, the first of such lines of inquiry involved getting an understanding of the role of record keeping. The second line referred to investigating the number, typology and quality of any existing records management, process and control. The third line was focused on the users' involvement in the development and implementation of both classification systems and electronic documents and records management systems. The third line was focused on the integration of users in the development and implementation of the classification system. Finally, the last and more central aspect, analyze what classification and function means. With the aim of providing some insights on the purpose of record classification and the understanding of the functional approach to classification in the studied environment. Okay, so, general families. Yes. 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 The absence of an integrated approach to the management of paper and electronic records was a common characteristic of all cases and life. The absence of an integrated approach to the management of paper and electronic was a common characteristic of all cases analyzed. So, despite what we learned in the literature, none of the examined EDRMS provided for the management of hybrid files. And despite the efforts to become paperless, paper files would still accumulate often outside any controlled environment. which has consequences for the environment. As a corollary, the records management unit and the archives appear to lead to separate lives. The fact that the management of electronic records needs to be a shared responsibility of the environment, involving the system users as active counterparts, was considered unquestionable. Not only for reasons of resources, but also because the new model of decentralization of work enabled by personal computers would no longer allow a centralized management of the documentary by-products of that work. No solo por razones relativas a los recursos, sino también porque el nuevo modelo de decentralization del trabajo, pues las computadoras personales lo permitían, ya no permitían centralizar el trabajo de los productos documentales de ese trabajo. La involución de los usuarios en las sesiones de entrenamiento y las discusiones sobre el sistema y, en general, la comunicación entre ellos y los empleados de record fue muy variada. Ok. With regard to the issue of information sharing, users and records managers seemed again to stand on opposite sides. Similarmente, en cuanto a la cuestión sobre compartir información, los usuarios y los lectores de documentos parecían asumir posturas opuestas. La colaboración, como una de las capacidades más elevadas de la nueva generación de software para la gestión de información y de registros, no podría ser realmente explotada en cualquier de los casos analizados. Ok. I'm going to skip that. So, my question is, could a functional approach be ever applied successfully in a place where there is no information sharing? Mi pregunta entonces es, un enfoque funcional, es decir, lo que suponga y más allá de los límites artificiales, ¿podría acaso ser aplicado exitosamente en tales circunstancias? La estrategia adoptada por la mayoría de los casos analizados fue el asumir un enfoque paso a paso evolutivo de la implementación de los sistemas de clasificación corporativos. Otros optaron por una solución compromiso. Que consistía básicamente en combinar una estructura del archivado amigable para el usuario con una clasificación basada en funciones en el fondo, es decir, invisible para los usuarios. Lo que estaba faltando en todos los casos que analizé fue un proceso de manejo de cambio comprensivo y comprensivo. Sin embargo, lo que faltó en todos los casos fue una voluntad de iniciar un proceso de cambio comprensivo y riguroso. Así que vamos a ver específicamente estos hallazgos. Uno de los aspectos examinados se refería a las percepciones que tenían tanto los desarrolladores de la clasificación como los usuarios en cuanto al propósito de la clasificación. La mayoría de los sujetos entrevistados consideraban la clasificación como una herramienta de recuperación de información. Todos ellos estaban de acuerdo con el hecho de que el sistema basado en funciones con lo complejo y nada intuitivo no sería satisfactorio desde una perspectiva de archivo y encontrar. En una organización, la clasificación de la clasificación fue considerada como una herramienta de la clasificación de la clasificación de la clasificación de la clasificación. Gracias. 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 Gracias.